Muy buenas, chamalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division 2. Junto con el tráiler del modo historia, hemos podido saber un poquito más acerca de las facciones que nos vamos a encontrar en Washington. Ocasionalmente ya hemos hablado acerca de alguna de estas facciones y sin embargo, una vez visto el tráiler, puede parecer que cuesta distinguirlas. Pero lo cierto es que al igual que el juego actual, una vez conocida su descripción e identificado su vestuario, parece fácil saber a qué bando nos enfrentamos. Los Hijos Verdaderos fue la primera facción que descubrimos en su momento. Se trata de un grupo paramilitar con amplia experiencia en combate y una brutal potencia de fuego con la que dominan a sus enemigos y expanden así su territorio. Son inteligentes y organizados y tienen como cabeza visible a un antiguo oficial de la JTF, cuya crueldad y astucia lo convierten en un adversario muy peligroso. Como ya os he comentado con anterioridad, algunas zonas del mapa de la ciudad fueron abandonadas a su suerte, con gran cantidad de material y soldados para custodiar estos espacios. A algunos de estos soldados no les gustó que el gobierno para el que trabajaban les dejara literalmente tirados. Los hienas son una banda de saqueadores oportunistas y poco organizados especializados en asaltar campamentos civiles mediante el uso de la violencia y la intimidación. Estos carroñeros hedonistas se llevan todo lo que pueden robar y destruyen todo lo demás para dejar a sus enemigos sin recursos. Los hienas reciben las órdenes de un consejo formado por los líderes más fuertes de la banda. Os recuerdo que en Washington la población que ha permanecido en la ciudad se ha organizado en asentamientos mediante los cuales intentan sobrevivir de forma civilizada. Y finalmente tenemos a los parias. Se trata de supervivientes resentidos de una cuarentena forzada que quiere vengarse de aquellos que los encarcelaron brutalmente y de la sociedad que no hizo nada para evitarlo. Su carismática y sangrienta líder cree que todo el mundo es cómplice, por lo que insta a sus seguidores a castigar a los culpables expandiendo enfermedades y asesinando indiscriminadamente. Ya es conocido por todos que las zonas oscuras son espacios en cuarentena casi permanente, pero en Washington tenemos la isla de Roosevelt de la que no sabemos nada, a excepción de que está en cuarentena. También sabemos que ahí no hay zona oscura, al menos en el lanzamiento, pero una isla es un espacio idóneo para una incursión o una raid a gran escala, aunque esto lo tocaremos en un próximo vídeo. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora.